Convocado de nuevo a un mundo en el que nada altera los deseos, tras haber sido expulsado de la celda acolchada del sueño y readmitido en la afanada humanidad. De nuevo, como escribió San Agustín, Sé que soy y ansío ser, que quiero ser y conocer, que estoy ansiando y conociendo, orientado en cuatro direcciones dentro y fuera del espacio, observando y reflexionando, de aquí para allá a través del tiempo, previendo y recordando. Allá, para el corazón, no hay objetos deshumanizados, pues cada cosa tiene su nombre propio, y no existe el género neutro. Las flores hacen valer sus tonalidades espléndidas, los árboles se sienten orgullosos de sus formas. Las piedras están encantadas de yacer justo en donde yacen. Pero pocos son los cuerpos que pueden cumplir una orden, pocos son los que pueden obedecer o rebelarse. De modo que, cuando deben ser manipulados, el amor no sirve ya de nada. Debemos optar por mirarlos meramente como otros. Debemos contarlos, pesarlos, medirlos, exigirles. Dentro de un lugar, no de nombres, sino de pronombres personales, establezco un debate con mí mismo, y reconozco como presente que un tú y un tú se compriman en un nosotros, sin pensar en la multitud, en todos esos que nosotros consideramos como ellos. Ninguna voz entabla una disputa. Tranquilamente conversamos. Por turnos nos contamos edificantes historias. A veces nos quedamos sentados en silencio. Y en alguna que otra ocasión especial recito sotoboce algunos versos escritos en nombre de todos nosotros. Pero el tiempo, que es el reino de los hechos, exige una gramática compleja con numerosos modos y tiempos. Y antes que ninguno, el imperativo. Somos libres de elegir nuestros senderos, pero tenemos que elegirlos sin importarnos a dónde nos conduzcan. Y los cuentos que nosotros contamos del pasado deben ser verdaderos. El tiempo humano es una ciudad en la que cada habitante tiene un deber político que nadie puede realizar por él, urgido por su lema. Escuchad, mortales, no sé a qué muráis. Y a un vistazo para ese país. Seguimos el traidor de los pezales, no sé a qué burlades. Gracias.